Música Según el sitio fullaviation.com, hace un mes atrás informaron que el gobierno argentino venía manteniendo conversaciones tanto con Estados Unidos como con Canadá y Nueva Zelanda en favor de incorporar vehículos blindados livianos General Dynamics Canadá M1126 Lab 3 Kodiak. Tal es así que mencionaron que se negociaba con la empresa gubernamental Canadian Commercial Corporation para la adquisición del lote conformado por ocho unidades Striker M1126 Lab 3 Kodiak en poder de Nueva Zelanda Defense Force. Desde el mismo sitio afirman que ya se dispone de los fondos necesarios para su compra. Los mismos vendrán totalmente recorridos a un costo cercano a los 2 millones de dólares por unidad. Este modelo monta un cañón M242 Bushmaster de 25 milímetros, ametralladoras Max 58 de 7,62 milímetros y fumigueros de 76 milímetros. Se procura cerrar la compra y que lleguen al país antes de fin de año.